para hacer estas frutas gigantes me inspire de la residencia de unas grandes famosas de hollywood de hecho aquí yo realizo estas figuras con un papel que se llama papel maché te invito a que vayas a mi canal y encuentres tu propia inspiración realizando todo tipo de piezas y objetos con esta pulpa de papel maché aquí te dejo este vídeo corto así es que no olvides yo soy norma y ese es mi canal de youtube te espero